He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo damos de 100 y tú me das 50 Yo dormimo contigo y tú con otro te cuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere caer piel Quiere buscarme en otra piel Vive en adicto a todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere caer piel Quiere buscarme en otra piel Vive en adicto a todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos El século se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perdiando una gata mejor Si le duele el chora que se tome un panador Un partido que juego Un partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que la gol te tiene así Pensando en mí Que esta puta me pasó Que me perdí Pero si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere caer piel Quiere buscarme en otra piel Vive en adicto a todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere caer piel Quiere buscarme en otra piel Vive en adicto a todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Dani DJ